¡Hey! ¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Estoy con mi primer... No sé cómo llamarlo esto. Mi primer vistazo, mi primera mirada, no es exactamente un review, pero de... Goat Simulator... No, Goat Simulator a secas nomás. Iba a decir Goat Simulator 2014 o algo así, y es un juego donde... Soy una cabra, o chivo, o... O cabro, o como le digan. Aunque creo que en Perú, cabro es una manera de llamar a una persona gay. Así que no estoy seguro... Por algunas razones... Este... Oh wow, ok. Completed Jumping. Hooray, salte arriba de... Ey, por alguna razón se salió al balando... Y... What the fuck? Wow. Por alguna razón este juego está en... Puedo hacer eso, no? Ok, eso fue diabólico. Por alguna razón este juego, bueno, a estas alturas no sé, porque me atrasé un poco en hacer este video en... Ha estado como en los... Top de ventas de Steam... Por unos... ¿Cuántos? 10 dólares y... Y si se ponen a revisar foros de internet y todo... Es realmente algo que haga... Polarizado a... A la gente, que están divididos como en dos bandos que... Que dicen que... Goat Simulator es nuestro... Nuestro simulador de... Cabra... ¿Qué pasa contigo ahí? Yeah! No, no, no puedo hacer un teabag... No, no, no creo que esta cabra pueda agacharse... Hay muchos que dicen... Oh, Goat Simulator es el mejor juego que jamás se haya... Creado... Ok, no sé por qué tengo alguna suerte de achievement por ello... Y mientras otros dicen... Oh, Goat Simulator es... Es la muestra de... Todo lo malo que está en la industria y... Encuentro la razón como a los dos bandos realmente... Estoy como... Como pegado en el medio... Porque no sé cómo reaccionar... O sea, bueno, ¿De qué se trata el juego? Soy una cabra... Y... Ese es como el chiste... Pero la verdad yo no entiendo... Y cuando... Menciono en algún lado, en algún foro... No, a mí no... No, no me interesa Goat Simulator... No, no me gusta... No, pero es que no entendís el chiste... Bleh... Así que voy a tratar de meterme mi opinión en el trasero y... 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 Digamos un poco mostrar qué podemos hacer con Goat Simulator... Que... Como ya les dije... En realidad que... Soy una cabra... O... O algo así con un... Y puedo bailar de manera muy terrorífica y... Puedo... Ok, puedo agarrar el cabezazo del Civic ese... Ok, no está mal... Tengo que alcanzar 5 metros de altura... Uno es muy objetivo... Intentemos eso... Ah... El juego está a 10 dólares en Steam... Si no me falla la memoria... Y... Si vale... Esos 10 dólares... Dependerá de... Lo que... Lo que tú creas realmente que... Que es entretenido... Eh... Yo por lo menos ya... Jugué un poco antes este... Juego para probarlo... Y... Para mí será mucho... Mucho decir que puedo sacar... No sé... Veinte minutos de... Vamos... Vamos a ver si podemos hacer algunos saltos locos ahí a la... Hay una... Una... Como centro de investigación de baja gravedad por ahí... Pero... O sea... Bleh... Yo... Por mí no... No podría sacarle más de 20 minutos de... De... De diversión a... A algo así... Pero a lo mejor tú... Eres el tipo de persona que cree que 10 dólares valen... Veinte minutos... Una hora quizá de... De diversión... Entonces... No estás equivocado... Es un juego... Un juego que... Que puedes disfrutar... No sé... Hay películas que vale... Más o menos eso... Ir al cine con películas mediocres... Ah... Pero bueno... ¿Qué chucha estoy hablando? Entramos por aquí a... Fuck the police... Yeah... Fuck the police... Esos valios... Bah... 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 Ok... Así que puedo decir... Si... Si... Si te hace... Eh... Otro civic... Ah... Si te hace gracia... Esta cuestión de la cabra... Pues... Que sea... Lo que sea... Si encuentras que vale la pena gastar el dinero... Ok... Pero... Ok... Soy una cabra y puedo flotar... No... No... Vamos cabra, vuela... Yeah... Ah... Así que... Eh... Soy una cabra y floto por ahí... Jump on... Huge fan... Meh... Air time easy... Be airborne during this time... Ok... Yeah... Así que... Mmm... Creo que cada uno de nosotros tiene... Tiene derecho a sus opiniones... Y yo no sé si puedo recomendar el juego... Como no... No estoy en ese grupo que mencioné... De que... Goat Simulator es... Es lo peor que le ha pasado a la industria... Goat Simulator es lo peor que ha ocurrido en la industria... Y... Por eso... Greenlight... Vale mierda... No... Pero... Escuentro que... 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 Es un chiste que se gasta rápido... Y... Probablemente... ¿Cómo puedo llegar hasta arriba, Halfpipe? Ah... Ahem... Probablemente fue un juego que estuvo en desarrollo... O sea... No... Yo no podría decir... El mejor juego que existe... Que es como el otro bando... Ah... Si presiono esta tecla... Puedo convertirme como... En modo Ragdoll... Y... A lo mejor... Podemos hacer un... Un poco de juego en el Halfpipe... Ah... Quizá no... Ah... ¡Wiii! Nope... Párate estúpida cabra... Ah... Ya sé... Se me... Se me va un poco... Mi... 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 Mi tren de pensamientos... Como suele pasar... No... 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 No creo que pueda compararlo con un juego... Como... Básicamente cualquier juego que ya estuvo... En desarrollo una... Una buena cantidad de años... Cuando... Probablemente... Porque... No... No estoy... 100% seguro... Eh... Goat Simulator... De haber... Llegado a... A existir por... De la forma que Surgeon Simulator 2013... Llegó a la existencia... Que es como simplemente tenemos este... Este... Motor... Y... Vamos a agarrar el cabezazo de esta dama... Y... Y... Mira... Es gracioso... Podemos... O... Cabecear cosas... Y hacer esto... ¿Por qué no hacemos un juego? Así como en un... Game Jam... O alguna cosa... Wow... Ah... Biggest combo... Ok... Eh... 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 Es casi como un experimento... Donde podemos... Jugar con el... El motor de física del juego... Pero... Eh... Eh... No puedo... Eh... Subir ahí... Ah... Fuck... Eh... Así que ese es como mi... Mi... Pensamiento... Eh... No... No... No puedo decir el... Y... Probablemente lo estoy repitiendo... No... No... No puedo decir que realmente el... Oh... Dios mío... El mejor juego... Jamás inventado... No... No... Ciertamente... ¿Es peor? No... Tampoco lo es... Y todo va a depender como... También ya... 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 Ya mencioné... Lo que tú consideres que... Que... Que vale tu dinero... A... Para intentar... Sé que puedo... Puedo salir disparado por ahí... A ver... Veamos que puedo hacer... Vamos a ver si... Si... Tú consideras tu inversión... Como un... Un desperdicio... O no... Así que... Ya... Pero bueno... En realidad estoy hablando... Pura estupideces del juego... Sigamos explorando... Que podemos a... Hacer en... En... Nuestro... Nuestro juego... Goat Simulator... Creo que hay alguna forma de... Yeah... De... Podemos intentar hacer trucos con... ¿Cómo era? Ah... Claro... Botón derecho... El mouse... Yo... Creo que lo comparé cuando lo vi por primera vez... Mmm... A comienzos de... De... De abril como... una suerte de Tony Hawk al pedo, vamos al tobogán, hay un tobogán de agua en algún lado como una suerte de Tony Hawk extraño con cabra y no sé realmente qué hacer, ahora que recuerdo podemos lamer cosas y si me pongo a lamer cosas puedo traerlo conmigo, veamos si es que podemos llevar este este auto hasta allá, ¿dónde está mi auto? ¿por qué ya no lo estoy lamiendo? lame el auto puta cabra, vamos a ver qué podemos hacer y básicamente es esto que a ver si puedo saltar en el trampolín con el auto, tenemos un motor de física que nos permite hacer cosas y por alguna razón parece que soy totalmente inepto y no puedo mantenerme en el trampolín, la verdad no estoy muy acostumbrado a jugar con mouse y teclado vamos para allá creo que uno de los de los únicos problemas que tengo con este juego es que como les digo no no tengo nada en contra de Goat Simulator por muy bobo que es realmente, es la puta inevitable lluvia de de simuladores de animales que vamos a empezar a ver en steam ahora y vamos a empezar con Bird Simulator y no sé en Ship Simulator creo que lo rompí porque no sé dónde estoy, ¿dónde estoy? ok ahí está, la cosa, quiero ver si puedo tirar el auto por el tobogán vamos vamos a ver este puto influjo de WUHUUU, LUK MOM el auto no llegó muy lejos, vamos a ver este esta lista interminable de juegos tratando de canjear, de subirse al carrito de la locura de simuladores de animales de granja y ya vamos a empezar a ver en el simulador de oso, simulador de guacamayo 2014 y va a ser un poco terrible, al menos pienso que va a ser pero eso, soy una cabra creo que vi unos fuegos artificiales, como un cohete de fuegos artificiales, ahí está, vamos a ver qué pasa si WEEE, FIREWORKS ah, ahí están los hillbillies our height normal no, no digo que sean hillbillies por ser ser ofensivo con ciertas partes de los Estados Unidos pero así lo llama el juego the wonder of science, jump on fan ok sino que cuando cuando chocamos con ese otro Civic porque parece que prácticamente todos los autos en este mundo son 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 Civics, dice owned by hillbillies, vamos a ver si podemos pegarle un cabezazo a ver si podemos pegarle un cabezazo owned by hillbillies eso no fue muy espectacular y ahí hay unos callos unos tipos haciendo haciendo unos movimientos de baile bien bitching así bueno así es como me veo yo cuando voy a las discos al club a bailar realmente de hecho diría que este tipo es más es más como se llama hábil hábil en el baile que yo que pasa si ponemos esto aquí y nooo se fue para el otro lado quería ver si podía hacerlo explotar al lado de ellos y ya ah mmm es que realmente es que es como difícil decir eh el juego tiene tal o tal cosa porque esto es lo que van a ver ese es el chiste I'm a goat ah yo no mucho en algunos foros que estuve hablando decía no pero tú lo que pasa es que no te gusta la cuestión porque no entendí el chiste no eres una mala persona porque no entendí el chiste y no si entiendo el chiste no lo encuentro divertido y yo creo que esa es la la cosa la cosa que hay que tener en cuenta uno puede uno puede ver una película una película que haya ganado millones de oscares y decir que no le gusta y no está diciendo que sea mala o que es una mierda o que es lo peor que haya sido creado o que vaya a destruir a la humanidad con ello no lo mismo que con un humorista a lo mejor el chiste puede ser muy bueno y y puede uno entenderlo pero no no lo encuentro gracioso ese es mi mi pensamiento veamos si podemos mandarnos un clavado aquí desde la piscina o sea desde el ah como se llaman estas cosas trampolín ehh ok 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 donde estoy realmente extraño esto vamos sigamos subiendo quizás debí haber intentado traer un auto hasta acá arriba vamos subete ahí ok encontré a un uno de esos esos trofeos que holy shit la cuestión llegó hasta allá ahora veamos si es que puedo ahora activamos el modo ragdoll y veamos que pasa boing ehh bueno si en que esta eso yo creo que todo el mundo tiene derecho a a tener una opinión o no encontrar gracioso algo wow que es eso que brilla allá ah no ya saqué si si ragdoll ahhh aquí hay unos tipos que están protestando por por alguna razón no hay ningún auto cerca ah pero hay un tanque de combustible me pregunto si si eso personas que están protestando ahí serán estarán basados en los los diseñadores y o programadores del juego que dicen los letreros no penis shape food ni siquiera me había fijado en eso ok estamos listos eso fue hunt scare the shit out of them no se quería hacer explotar el lugar sigamos viendo aquí no no me gustan los autos ehh y eso gente ehh ehh aquí están otros también bailando de forma espectacular party crusher ehh y eso es básicamente lo que hay aquí en goat simulator 2000 cat no goat simulator 2000 nada simplemente goat simulator ehh está en steam por 10 dólares quizás haya bajado porque como les dije ehh me demoré un poco en en hacer esto ok aquí está el el lugar satánico pero obviamente no lo voy a mostrar porque digamos que podría ser una suerte de spoiler así que mira lo dejo ese con con mis pensamientos de goat simulator ehh consideras que una hora de de entretención en tu vida vale 10 dólares o bueno quizás a lo mejor eres super fan de las cabras y y puedes sacarle dos horas pues si si encuentras que os vale cómpralo y no va a tener nada malo yo que decir al respecto y si estás ahí en el otro bando que es como no no lo encuentro divertido no no le veo ninguna gracia entonces no definitivamente juego para ti y no lo compre y no tiene nada de malo tener tu opinión al respecto tampoco así que es urgente pueden pueden conseguirlo en steam probablemente en algunas otras plataformas y yo soy el pelado sin pistones y voy a tratar de matar este hillbilly antes de decirle los veo para la próxima no creo que no puedo matarlo come on ok no hay caso no 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 no